Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el deporte motor y bueno, esto tiene que ver precisamente con el piloto asturiano, el español Fernando Alonso porque Fernando Alonso salta los ride pensando en el Rally Dakar precisamente para el Dakar del próximo año 2020 y bueno, como sabemos el español se lanza a la aventura de los Rally Rides de la mano de la japonesa Toyota en su primera edición en Arabia Saudita con la vista puesta en el Dakar y ahora vamos a hablar de aquello bueno, poco a poco se van descubriendo los planes Fernando Alonso los cuales se presentaron en un primer momento muy enigmático cuando el asturiano confirmó que no estaría la nueva super temporada del Mundial de Resistencia y que su plaza en el equipo Toyota iba a ocuparla el neozelandés Frendon Harley y bueno, Alonso confirmó que si seguirá ligado al equipo Toyota Gazoo Racing de un modo u otro y ya se tiene la respuesta a ese misterio y es precisamente el Rally Dakar bueno, bueno, así es, después de toda la publicidad que ha ido haciendo distintas personalidades del ámbito español como Joan Aniroma o Carlos Sainz Alonso se lanza a una aventura que va a ser, si no, su mayor reto de su trayectoria deportiva y uno de los más grandes durante los próximos meses Fernando Alonso llevará a cabo un completo e intenso programa de pruebas junto a Toyota Gazoo Racing a bordo del Toyota Hilux 4x4 visitando lugares muy distintos como las rápidas pistas de Europa así como los complicados terrenos y dunas de África y Medio Oriente bueno, las primeras jornadas de test acaban de comenzar y se prolongarán hasta el 23 de agosto y bueno, la primera prueba de fuego será en Sudáfrica lugar tradicional de preparación de los vehículos Toyota en el Rally Dakar con la participación en el Harry Smith 400 una prueba que es de tipo cross country que tiene lugar la segunda semana del mes de septiembre bueno, después de esta prueba son varias opciones que se abren para el español algunas sobre conocidas como el Rally de Marruecos algo más de tres duros meses de preparación en los que Alonso medirá su potencial antes de decir finalmente si va a participar en el Rally Dakar que el próximo año se hará Navia Saudita durante el mes de enero y bueno, aquí pueden... estas son imágenes de Fernando Alonso probando el Toyota Hilux y bueno, aquí pueden verlos bueno, ahí pueden ver todas estas fotos bueno, no las vamos a ver todas porque son muchas y bueno, y estas son unas declaraciones que hizo estoy realmente emocionado de continuar mi aventura con Toyota Kazoo Racing juntos hemos logrado muchas cosas desde que piloté por primera vez uno de sus autos en noviembre de 2017 con nuestras dos victorias consecutivas en Le Mans el título del WEG de equipos y junto a mis compañeros Sebastián y Kazuki bueno, me dio mucha confianza rápida me dio mucha confianza rápidamente y fui mejorando vuelta a vuelta afronto con muchas ganas los próximos meses de entrenamiento aprendiendo del Hilux y trabajando en equipo siempre he mantenido que quiero perseguir nuevos retos en disciplinas diferentes y estoy en un gran equipo para hacerlo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao